Hey yo, what's up guys? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a lo que es prácticamente un nuevo video en el canal, Contracts, vamos a ver, juega Contracts para ganar puntos rewards, la verdad que eso está muy fácil, no nos va a tomar ni un minuto, pero le vamos a dar en tarjeta de juegos y me imagino que lo podemos reproducir directo desde la nube, así que vamos a darle play, estamos jugando desde la nube, de verdad me encanta ese servicio porque ya no puedes descargar los juegos, los puedes jugar directo desde las nubes y bueno, esto es súper fácil, puedes iniciar un juego de volada, así que vámonos, vámonos recio, ok, en cuanto entramos me imagino que ya nos va a dar la tarjeta lista de reward, ok, tarea semanal lista para entregar, sigue tu camino, le damos nueva partida, tarea semanal lista de Contracts y al parecer matamos a dos, dos desde un tiro, dos desafíos, seguro que perderá el progreso guardado, si, la verdad no recuerdo verlo jugado honestamente, no recuerdo, aquí dice que se desconectó la sesión, no sabemos por qué, pero las tareas de reward si nos las dio, vamos a ver, dos tareas de Game Pass, tareas semanal lista de Contracts y sigue tu camino, ya tenemos 96 puntos en rewards, así que ya lo tenemos listos por acá, de antemano, muchísimas gracias por ver este video, ahí está, tarea completada, recuerda por favor agregarme en Xbox como Smokepur, o también ahorita acabé de cambiarme el GT, si no te salgo así, ya te salgo como Fanet y YouTube, muchísimas bendiciones a todos, los miro para la próxima, cuídense mucho, adiós, bye bye amigos, bendiciones.